¿Seguimos con The Last of Us? Que... que Bane me ha quedado esa frase. Gracias por darme las balas, nena. A ver... ¿Dónde está ese rover? ¿Esas cartillas? Son como el tabaco o dinero aquí. Nos está esperando, ¿sabes? Eso lo hará más interesante. ¿Todo bien? Venga. ¿Te arrancas ahora? No, está bien. Ahora. No, ¿vale? ¿Vale? Oye, no he tocado nada. No, no he enterado de nada de lo que han dicho. Tengo que acordarme de poner los subtítulos y así a lo mejor no se me escapa nada. Me da rabia y no escucho las cosas. Mmm, vaya pisito. Dejadnos pasar. Si sabéis lo que os conviene, será mejor que os largueis de aquí. No venimos a por vosotros, sino a por Robert. No os interesa esto. Daos la puta vuelta y marchaos. No pienso irme de aquí sin Robert. Te voy a aplastar la cabeza si no te das la vuelta y te largas ahora mismo. Maldita sea. ¡A cubierto! Maldita sea. ¿Listo? Sí. Joder. Yo te cubro. Dale es duro. Buah. Buah, buah, buah. Que esto no son zombies. No, 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 no. Mejor procuro disparar a Robert que si no. Bien hecho, Texas. Un placer. ¿De dónde coño ha sacado a todos esos tipos? Otra cosa no. Pero Robert sabe decir más cheque. Acabemos con eso. Mierda, vamos a pasar por aquí. Bueno, antes de nada vamos a mirar por aquí, a ver si podemos encontrar algo. Que va a ser que no. Así que... Vale, no va. ¿Por qué no va? Vale. Si no se ve el triángulo, eso no funciona. Dame la mano. Qué fuerte la tía, eh. Por aquí, Joel. Más hombres de Robert. Mierda, los veo. Dos hombres han muerto intentando acabar con Tess. Tengo la certeza de que Joel y ella vienen hacia aquí en busca de Robert. Dios. No deberíamos haber aceptado este trabajo. No teníamos opción. Dispersémonos y asegurémonos de que no hay nadie por aquí. Toca... Sigilo. Adelante. ¡Hostia! ¡Hostia, qué mal! No, 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 no. No, no, no. Venga, un par de hostias bien dadas. Aquí viene otro Fuera, hambre Tiene... Tiene fuerza, tío ¡Guau! ¡Qué caña! ¡Uf! Vaya mierda Vaya mierda de sigilo No sale ¿Por qué no sale? Joder Míralo ¿Será el mismo? Mira, una llave ¡Hala! Guau, gracias Arriba y R1 No Ahí arriba no Aquí No Lo estoy haciendo mal Ahora Venga, ya Ya no tengo balas Ya me he curado del todo ¡Qué caña! ¿Cómo era para escuchar? ¡Ay! Pues no No hay nada más No hay nada más Bueno, vamos a abrir la puerta A ver qué nos aparece por aquí Echemos otro vistazo Y luego nos vamos Guay, podemos... A ver Prepara el lanzamiento Pulsando L1 Y lanza con R1 A ver Y yo qué coño sé Ya se nos ocurrirá algo Con los otros A ver Ahí Vale, entra Ay Que no me pase nada Hostia, se acerca demasiado Vaya manera de morir A ver A ver Con cuidado ¿Sólo había dos? No me lo creo Solo puedo llevar una Qué mal Jope, pensaba Se podrían llevar más Ahí está Tess No hay nadie más Así que Estamos tirándome Buah, aquí hay más La mierda Mierda Ambra, no lo he visto Dios, qué mal Venga ya Menos mal Que esta Tess Esto te vendrá bien Gracias Si no fuera por ella Estarían muertas Ya hace siglos Deberíamos haber traído A más gente Tan solo nos ralentizarían Sí Tienes razón Sí Hombre ¿Y yo qué? Los muelles están por aquí Las dámoslas Pues bueno A ver Si encontramos ya El rover este Que nos ha robado las armas O algo así era No sé Ya me lío Seguro que habrá que Matar a más Espero que no me pase nada Bien